Ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Ernesto Gosser, que ya se encuentra conectado, que va a tener a su cargo la exposición magistral relacionada a los usos medicinales del cannabis. A continuación voy a leer un poco la trayectoria del doctor Gosser. Tiene más de 25 años de experiencia en salud pública, incluyendo posiciones de alta responsabilidad y liderazgo, así como de asesoría, tanto en el sector público como en el privado, en más de 20 países de cuatro continentes, trabajando para un amplio número de importantes organizaciones como el Ministerio de Salud de varios países, en Estados Unidos, en la OMS y otras organizaciones. Ha escrito capítulos de libros y artículos científicos en revistas indexadas. Ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú. Es profesor asociado en la Universidad Peruano Cayetano Heredia y consultor internacional. Miembro del Comité Consultivo Internacional Global Biosecurity Dialogue y del Global Health Security Index International Path. Coordinador del equipo especial frente al COVID-19 de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Como lo dije, es médico y cirujano de esta casa de estudios, especialista en salud internacional en Washington, D.C., de los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Gosser. Le cedo la palabra para que inicie su exposición magistral. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ahora vamos a conversar sobre el uso medicinal de cannabis y sus derivados. Primero, un descargo de responsabilidades. No apoyamos ni promocionamos ningún producto. Nos regimos por la normatividad vigente, pero es bueno precisar cuál es el alcance de nuestra intervención. La cannabis ya la deben haber revisado antes. Bueno, fue descrita primero en el siglo XVIII por Linneo, después por Lamarck y por el ruso Yanichenko, quienes describieron diferentes especies, pero los botánicos y taxonomistas discuten que básicamente la cannabis es una y hay subespecies. Es un tema que se discute más ampliamente en profundidad en otros momentos en los cursos que hemos tenido y en el diplomado que hemos tenido que vamos a aclarar. Una brevísima historia de dónde aparece cannabis. De hace 2.700 años ya se tiene conocimiento acerca de su uso. El emperador Shenong fue el creador de la primera farmacopea, es decir, una publicación donde estaba detallado todos los usos, las propiedades y usos de las plantas que se conocían en esa época, en ese país. Y ya en esa farmacopea estaba descrita la cannabis y algunos de sus usos, como dolor, para salud mental. Y también se mencionaba la importancia de la dosis, porque hablan de la toxicidad en el exceso. Luego, en la China se han seguido usando y hay otros usos que se han realizado desde hace varios siglos. En la India pasa algo similar y muchas de las propiedades de la cannabis están contenidas en los libros sagrados de la India, en los Vedas, y están definidas algunas de las usos que se tienen en la actualidad, inclusive, ¿no?, como anticonvulsivantes, ansiolíticos, analgésicos, etc. Entonces, la cannabis aparece en Asia Central y Sudeste Asiático, pasa a Medio Oriente por muchos siglos, y recién en el siglo XIX llega a Europa y Estados Unidos. Ese es, desde ahí viene. Pero el ser humano ha utilizado la cannabis desde hace mucho más tiempo. Hay muchos estudios que muestran diferentes usos, desde alimentación, uso para sogas, velas, etc. Y primero, se ha usado como para alimentación. Las semillas han sido usadas para alimentación, las fibras para preparar vestidos. Incluso, estas son fotos del museo de la cannabis que queda en Amsterdam. El año pasado tuvimos una visita de estudio por otro tema, y aprovechamos para darnos un salto por ahí. Y encontramos, por ejemplo, la declaración de la independencia de Estados Unidos, está en papel, hecho con fibra de cannabis. Y acá está la fibra, están los aparatos y los usos. También hay evidencia científica, esto ha publicado hace tres años, en la que se ha encontrado uso ritual y espiritual de la cannabis. En estos cuencos de madera se ha encontrado restos de cannabis que indican su utilización frecuente para algunos rituales que tenían que ver con la forma de entender la vida en esa época. La primera vez que se conoce, puede ser que se oscura después otra, que se publica en un libro, el uso medicinal de cannabis, parte de la farmacopea de Chenon, es en un libro que escribe Burton, que se llama La anatomía de la melancolía. Y ahí se señala a la cannabis como uno de los productos botánicos que se utilizaban para reducir la melancolía, es decir, la tristeza, es decir, la depresión, digamos, en estos tiempos. La primera vez que se publica un artículo sobre cannabis, que está registrado en PubMed, que es una base de datos bibliográfica muy, muy utilizada, hay muchas otras, es el de Oshonesi, quien había estado trabajando en la India y había encontrado usos de la cannabis en ese país que él y otras personas también van a difundir a Europa. En este artículo él habla sobre su uso para el tratamiento de episodios convulsivos, la epilepsia. Y también, interesante, lo usan para el tétanos. También habla del cólera, pero ahí digamos que ese uso no ha sido confirmado después. La cannabis entonces existe como un producto botánico que ha sido utilizado y por ensayo de error se ha encontrado pues cuáles son sus efectos y usos para mejorar la salud de la gente. Y tanto así que las farmacopéas ya modernas como la norteamericana en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, hablan, la incluyen, acá se ve extracto de cannabis, y describen. La farmacopéa es el listado que digamos que define cuáles son los productos botánicos, farmacológicos, y ahora incluyen los biotecnológicos, que tienen, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus presentaciones, cuáles son sus usos, y que son importantes para definir pues la utilización, la regulación en cada país. Entonces existía, estaba en la farmacopéa norteamericana en el siglo XIX. Esto también es del Museo de la Cannabis en Ámsterdam, y este médico, si tiene buena letra y se puede notar ahí, que ha prescrito en 1916, cannabis, con fines medicinales, de acuerdo a lo indicado. Hay otras recetas, muchas otras, hay indicaciones, hay de médicos, pero también de químicos farmacéuticos, pidiendo cannabis en diferentes presentaciones, para posteriormente prepararlas y dispensarlas. En el mismo museo, hay frascos de todo tipo, de productos que se han utilizado en el siglo XIX, de 1800 y pico hasta 1900 y pico. Ya vamos a ver qué pasó después. Entonces se ha usado con diferentes fines. No probados, pero este, digamos, por experiencia, por ensayo y error, se utilizaban, y hay una advertencia, ¿no? Una advertencia que dice que puede ser tóxico en grandes cantidades. Pero todo esto, entonces, cuando lo conocían los chinos, los indios, pasó a Europa, no solamente fue a Oshon, esto es más complejo, pero no vamos a detallar, comenzó a usarse, se incorpora en la farmacopea, ¿qué pasó? En los años 30, comienza una campaña muy agresiva, ¿no? por medios de comunicación, por periódicos, que eran muy importantes, o sea, los periódicos eran como el internet, ese tipo, porque era la impresión, era la forma de enterarse de las noticias, y eran creíbles. Entonces, salen ahí, salen avisos, hay asociaciones, este, nacionales en Estados Unidos contra los narcóticos, que advierten del peligro para la juventud. Hay libros, hay revistas, perdón, novelitas, que hablan sobre historias trágicas, y cómo, este, les va mal a los jóvenes. Películas, John Wayne, este, este, pero también, hubo una cantidad de inmensa película, entonces, comienza una campaña de sensibilización y de miedo hacia el público, que antes era, lo utilizaba como otros productos más. Y hay una película que se llama Reaver Madness, que está en YouTube, es considerada por algunos críticos como en la lista de las diez peores películas, pero es muy interesante para quienes quieran entender un poco la historia de esto, verla, porque tiene una serie de, de, este, afirmaciones falsas sobre el uso de la canad, y sus efectos, ¿no? ¿Quién fue, este, el artífice de esta prohibición? Es el famoso Harry Anzinger, que era, este, director de la oficina de, de narcóticos, federal de narcóticos, que sería ahora la, la DEA, de los años treinta. Él, este, este, promueve lo que se va a llamar el, el acta de impuestos contra, eh, la cannabis. Y se ponen unos impuestos que aparecen ridículos, pero eran unas cantidades inmensas que en la práctica prohibían su, su uso, porque los médicos no iban a tener que pagar cada, un dólar por cada, este, por cada prescripción, etcétera. El Colegio Médico de Estados Unidos, la AMA, en su revista, que es, hasta ahora muy famosa, la, llama, eh, la revista de la, de esa asociación, este, este, se pronuncia acerca de esta, de esta decisión que toma, propuesta por Anzinger, el Congreso norteamericano. Entonces, eh, que dicen que no se puede atribuir la adicción al cannabis, que los médicos quieren preservar su derecho de prescribir, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, en la práctica, este, se está preocupando la salud de la gente y que todo será pagado por los pacientes, ya sea, en dinero o en, este, deterioro de su salud. Hay muchas, eh, explicaciones sobre qué ocurrió, ¿no? Algunos señalan, por ejemplo, que una decisión de Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, quien explotó tierras de Randolph Hearst, este, fue uno de los que provocó, este, que se, se, este, acelerara esta prohibición, porque Hearst, junto con Anselinger, iniciaron esta campaña que he mencionado. Y Hearst, era dueño de una cadena de, de, de periódicos en Estados Unidos y en otros países y tenía mucho interés en, en cómo se llama, aparentemente, en el uso también de la pulpa, de la madera, este, como material para, para, este, los periódicos. Y la cannabis producía un papel bastante barato. También aparecen los plásticos, Tupont, el nylon, entonces, el cannabis también producía fibra muy barata, melon, también, este, estaba interesado en el petróleo y de donde salían los, este, los plásticos. La vida exagerada de Randolph Hearst, este, que junto con, Hanslinger, son los que lideran, este, por visión, está en, en esta película muy famosa, Ciudadano Key. Pero, ¿por qué la cannabis puede tener los efectos que ustedes han escuchado y que vamos a mencionar acá? Lo que ocurre es que nosotros, todos los seres vivos menos los insectos, tenemos un sistema que es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide consiste en la fabricación de nuestros propios canabinoides y la existencia de receptores para estos canabinoides que van a regular una serie de funciones inmunes, neurológicas, etcétera, dentro del, del cuerpo. Este sistema de señales fue descubierto por Dibain y Howlett, después trabajado, desarrollado con el profesor Lumin Hanush, regulando una serie de funciones complejas. Entonces, no es un tema, es un tema que, este tema que estoy mencionando acá es un curso en el diplomado. ¿Dónde están los receptores? Los receptores están presentes en la mayoría de los tronos del cuerpo humano. Se ven donde está solamente los CB1, en el cerebro, pulmones, el CB2, vaso, etcétera. Entonces, tenemos receptores CB1, en otros hay CB1, CB2, en el cerebro, en el tronco encefálico que controla la respiración, la función cardiovascular, también hay receptores, pero después vamos a ver algo importante con relación a la toxicidad. Entonces, receptores CB1, receptores CB2 que modulan diferentes tipos de procesos en diferentes tipos de órganos. Esto asociada a una serie de procesos bioquímicos que se dan dentro del cuerpo. acá está Lumir Hanush y Dibain, y este es uno de los artículos, no se puede señalar cuál es el artículo donde se define el sistema endocallumino, pero ellos son los que, digamos, se empeñaron en trabajar y entender cuál era la, por qué funciona para reducir convulsiones y para reducir náuseas y vómitos, son cosas diferentes, entonces, tiene que haber alguna explicación, no había explicación, anteriormente, simplemente se usaba de manera empírica. La cannabis se usa de varias maneras, las vías de administración más comunes son la oral y la inhalación, también la sublingual, pero también hay usos tópicos rectales. Los efectos secundarios son de diversos tipos, no es que la cannabis para uso medicinal no tenga ningún efecto secundario o no esperado, hay desde boca seca, sedación, ansiedad, pero hay que estudiar en detalle cuáles son los efectos secundarios atribuibles a uno u otro componente de la cannabis, el THC puede producir desde mareo, cefalea, boca seca, en la CBD somnolencia, diarrea, entonces, esto tiene que ser valorado por un profesional para entender y poder seguir a su paciente. ¿Hay contraindicaciones? Sí, hay contraindicaciones absolutas, ciertas cardiopatías severas, antecedentes de trastornos psicóticos o de la personalidad, lactancia, y hay un conjunto de contraindicaciones relativas relativas que tienen que ver desde enfermedad renal y hasta uso de opioides, que también en algunos casos se está utilizando también para reducir el uso de opioides y vencer de acepina. Entonces, por lo tanto, esto debe ser manejado por alguien que conozca. y hay condiciones en las que se debe detener el uso de la cannabis y hacer una elaboración adecuada, cuando hay sobre todo hipotensión, es decir, baja de la presión, episodios o brotes psicóticos, etc. La cannabis actúa en varias vías complejas que para la presentación de hoy no vamos a detallar, a través de la citocomo P450 y una serie de otros elementos y cada uno de los cannabinoides, son solamente los dos principales pero hay otros, tienen un efecto que estimula o inhibe el mantenimiento de algunos medicamentos en la sangre, ¿no? Disminuir los niveles séricos, sérico significa mantenerlo o no en la sangre, entonces por ejemplo el THC disminuye los niveles séricos, o sea la cantidad que está circulando en la sangre de estos medicamentos que son para las convulsiones o para la psicosis y por lo tanto pues hay que revisar, evaluar al paciente y ver si es necesario ajustar la dosis, no siempre es necesario nuevamente acá se necesita un manejo de un profesional y manejar al paciente como se debe hacer, como una persona no como una enfermedad no como un síntoma sino como una persona el CBD inhibe y por lo tanto puede meter los niveles de antibióticos como los macróligos antirretrovirales para el VIH SIDA antipsicóticos de los medicamentos que se usan para el colesterol etcétera y también se puede incrementar el uso de las concentraciones y por lo tanto aumentar el efecto de algunas sustancias que se usan para depresión ansiedad como los PRAM que están por acá la paroxetina paroxetina sertralina todos esos son antidepresivos ansiolíticos este pero como mencionaba todo lo que hemos mencionado son parte de lo que se ha estudiado en ensayos preclínicos que son preclínicos en estudios preclínicos lo que se hace es estudiar en el modelo animal que llamamos qué cosa ocurriría cuando se aumenta o se reduce tal o cual canabinoide y como consecuencia se produce tal alteración o tal aumento de la persistencia la duración el nivel de tal otro medicamento es decir toda esta información principalmente viene de los estudios preclínicos por eso es que se toman precauciones por eso es que se tiene que conocer con quien puede interactuar pero a nivel clínico se tiene que observar cada paciente cada persona reacciona de manera distinta hay productos que tienen ¿cómo se llama? que están aprobados por los diferentes organismos reguladores y que tienen diferentes canabinoides sintéticos como los que ven arriba cesamed marinol sativex epidolex tienen indicaciones específicas y también están abajo los preparados de cannabis con fórmulas magistrales con los aceites con resinas etc ¿para qué se usa y cómo sabemos que esto tiene una evidencia científica? ¿por qué podemos indicar a una persona cannabis? ha habido muchos estudios a lo largo del tiempo de diferente grado de de nivel de confiabilidad y este en 1917 la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos produjo este informe que es los efectos para la salud de la cannabis y los cannabinoides sus principales es un documento de más de 300 páginas pero sus conclusiones principales acerca de los efectos terapéuticos basado no en opiniones no en historia no en lo que se había utilizado sino en estudios da este digamos recomendaciones de evidencia concluyente evidencia moderada y limitada sobre este la cannabis para ciertas indicaciones entonces es concluyente en este informe el uso de cannabis para el dolor crónico en adultos como antiemético en pacientes que están en tratamiento contra el cáncer en la reducción de la espasticidad de las contracturas en los pacientes con esclerosis múltiple hay evidencia moderada este en regulación del sueño este en fibromialgia dolor crónico esclerosis múltiple y hay este evidencia limitada en otras condiciones ¿no? entonces digamos que este informe es un informe digamos muy bien preparado revisado discutido es producto de un par de años de discusiones no es un informe que se hizo a partir de las ideas de las personas a este informe se le agregaron después como este evidencia concluyente el uso de cannabinoides para epilepsia refractaria que había sido encontrada empíricamente ¿no? para el síndrome de Travet y Leno-Castock que son dos tipos de convulsiones que dan en niños que son muy muy incapacitantes hay niños que hemos conocido con más de 100 convulsiones por día que luego utilizando cannabis han reducido hay casos muy conocidos en el Perú y fueron esclerezo tuberosa etcétera hay estudios en marcha para conocer ¿no? su utilización por ejemplo en déficit de atención en dolor refractario en autismo y a través de Leno-Castock que son síndromes convulsivos o sea epilepsias y así como estos hay muchos más solamente es una muestra de un resumen uno de los de los expertos mundiales que conoce más sobre el tema es el doctor Ethan Rousseau y él trabaja más sobre todo en neurología y señala el cambio que está produciendo en la medicina la incorporación de los cannabinoides como un como un este una herramienta terapéutica que no actúa sobre un solo receptor sino sobre varios y a varios niveles entonces estamos acostumbrados en medicina a ver principalmente no todos los medicamentos pero muchos tienen un receptor y ahí se explica la cadena de sus efectos entonces él señala que esto estas propiedades que hemos hablado del sistema endocannabinoide que tiene la cannabis permiten dar la posibilidad de que esto que la cannabis pueda tener un efecto neuroprotector o sea que proteja del deterioro neurológico que todos tenemos con el paso de los años entonces hay este hay posibilidades de digamos de tener efectos para ir reduciendo epilepsia tumores parkinson alzheimer los efectos de traumatismo en símbolo peroniano no está demostrado él señala que es lo que produce la cannabis y eso hay que demostrarlo podría tener efecto neuroprotector asociado con otras con otras medidas que son medidas higiénicas como ejercicio educación lectura alimentación sana etc entonces esos son temas que son parte de lo que se está estudiando veamos para mostrar un caso clínico que gentilmente el doctor Peter Gámez nos ha compartido esta persona las siglas ni siquiera las siglas son reales porque yo las cambié a las que me dio él es un niño un niño que nace y con bajo peso y anemia durante cinco años no saben que tiene a los cinco años se presenta con mucho dolor abdominal hinchazón de las piernas anemia severa y un dolor por todo el cuerpo entonces como tenía tanto tiempo de evolución lo habían visto todo ese tiempo médico si lo habían tratado pero no habían encontrado que tenía a los cinco años le diagnostican anemia falsiforme ¿qué es la anemia falsiforme? es una enfermedad genética congénita en la que las personas nacen con unos glóbulos rojos que tienen forma de media alumna y entonces cargan menos oxígeno pero además producen obstrucciones en ciertos vasos sanguíneos más pequeños por eso es que producen este dolor este dolor tan tan grande el tratamiento usual es la la transfusión sanguínea que es lo que comenzaron a hacer a partir del diagnóstico el diagnóstico tratamiento transfusiones sanguíneas le dieron antiinflamatorios y después se fue agregando este un opiáceo como el tramadol pero una cosa arriba vemos qué es lo que pasa el niño no solamente tiene esos dolores sino que también tiene crisis dolorosas que los llevan a la emergencia y a internarse por dos tres días cada veinte días o cada mes entonces imagínense este niño desde los hasta los catorce años viviendo entrando y saliendo del hospital ups acá está la otra sigla este ha tenido neumonías obviamente por los contagios dentro del hospital ha tenido estos dolores múltiples hospitalizaciones y su tratamiento siempre transfusión y para el dolor opioides que como sabemos pueden causar adicción en este caso el tramadol produce también adicción pero menos que este los opioides que se usan en Estados Unidos la codeína entonces a los veinte años es visto por el doctor Gámez este y venía con esta con estos este analgésicos ya fuertes que pueden este y este entonces este comienza con el tratamiento con este cannabis con THC CBD y comienza a mejorar dolor sueño comienza a dormir mejor el estado de ánimo comienza ya puede caminar con normalidad y ha tenido desde que tenía doce crisis al año en los últimos tres años ha tenido este seis o sea dos al año de doce a dos pero la diferencia es que en estos seis episodios las crisis han sido manejadas por una de las vías la vía inhalatoria él usa por vía oral regularmente pero en este caso para las crisis el propio paciente comenzó a utilizar por vía inhalatoria y no tuvo que ir no volvió a regresar por este motivo al hospital solamente va por sus las funciones siguen tratamiento y el tratamiento es ajustado cada cierto tiempo entonces este es un caso de un paciente que tiene un problema que no puede que no ha sido solucionado con los otros herramientas terapéuticas que tenemos la observación de un clínico que que está interesado en el tema y que tiene otras otras posibilidades terapéuticas lo ha llevado a que se libre de su calidad de vida mejorado pues enormemente ha pasado de tener dolor permanente incapacitante hasta vivir prácticamente de forma normal la toxicidad es un tema que preocupa nos preocupa esta toxicidad está relacionada no con el uso medicinal todo lo que estoy hablando es uso con fines medicinales pero en este caso esta es la seguridad del medicamento para arriba cuanto más arriba están más seguros cuanto más a la derecha están mayor dependencia produce entonces si ustedes ven quienes tienen menos dependencia y menos este toxicidad están el el lcd la psilocibina y la marihuana la cannabis y abajo entre mayor toxicidad y mayor este dependencia están heroína amorfina cocaína alcohol pero esto es otro otro estudio de 1998 esta es otra forma de presentar las cosas acá es también cuando en este caso lo que está más a la izquierda y más abajo es los que tienen menos dependencia y los que tendrían una dosis letal más baja pero la dosis letal para marihuana ha sido calculada por algunos colegas y es tan grande que nadie podría consumir esa cantidad de cannabis en una semana en un mes entonces nuevamente las más seguras y menos menos adictivas son lo mismo y este es otro autor y las más adictivas y las más tóxicas son estas y habíamos hablado de que los receptores están también en el tronco cefálico sin embargo en este estudio se encuentra que existen pero son muy escasos entonces esto explicaría por qué la cannabis tiene una dosis letal tan tan alta es decir para poder tener una toxicidad grave o morirme por sobredosis de cannabis tendría que consumir cantidades que no son humanamente posibles y eso se refleja acá este es otro estudio en Australia en el que he señalado la cannabis que produce algunos efectos y tal pero el azul que ven acá es la mortería específica por el producto y el azul no se encuentra en cannabis solamente en las demás especialmente en fentanilo cocaína etcétera entonces eso es una digamos una explicación de por qué o sea la toxicidad hay gente que puede morir estamos hablando de consumo de uso por uso adulto se puede producir por manejar estando intoxicado etcétera esto que acabo de presentar tienen que separarlo porque eso se refiere a consumo de cannabis con fines recreacionales o de uso adulto como llamamos no es con fines medicinales no es estudiado porque las cantidades que se usan para los fines medicinales pueden producir efectos secundarios pero no la dependencia estudiada por los productos que están autorizados por los reguladores es improbable o es no no han encontrado con diferentes tipos de dosis o sea la dependencia por uso de cannabis con fines medicinales no está aprobada no existe las dosis más altas que se han dado no por uso medicinal ahora estoy regresando al uso medicinal esto de acá lo vamos a ir reduciendo porque se refiere a a la percepción no es un estudio clínico entonces para en Estados Unidos pueden prescribir personas que se que se licencian y pueden ser enfermeras osteópatas este asistentes médicos no hay médicos acá hay médicos un grupo de médicos 27% pues la mayoría son no médicos los que prescriben y el uso que que le encuentran es para este problemas de trastorno del sueño dolor crónico migrañas etcétera estas son las dosis están más o menos para CBD este de 16 a 30 de 16 a 60 digamos diario miligramos de al día y en THC de 6 a 30 estos son los síntomas que ya se encuentran vamos a pasar a una cosa que me parece importante los desafíos están en investigación este es el primer artículo que se ha publicado este es uno de los últimos que yo encontré último que este señala mecanismos este ¿cómo se llama? en estudios experimentales que sugieren que hay vías internas que permiten explicar la posibilidad de neuroprotección estos son estudios experimentales en ¿cómo se llaman? modelos computacionales porque ahora se hace modelos computacionales o sea lo que se llama también el estudio insílico hay insílico en vivo modelo animal que es modelo animal y luego pasa a humanos entonces esto es con computadoras son sistemas sofisticados y podría tener efectos este neuroprotectores entonces lo que decía el doctor Russo hace lo de Russo desde hace varios años este se está ya verificando eso es lo interesante en ciencia en investigación que las cosas uno las plantea y después van encontrando van encajando y para encajar necesita gente mucha gente preparada y entrenada y pensando en esto la producción sobre uso de cannabis ha crecido mucho sobre todo en los últimos 20 años hay ensayos clínicos en este momento hay más de mil hace unos años eran 499 500 ahora hay más de 1400 y uno de ellos está por ejemplo haciéndose uno de los últimos los 10 últimos usando aceite de cannabis con diferentes cannabinoides versus placebo para probar si tiene efectos contra este para mejorar este déficit de atención este es el doctor Mechulam que es el que reactivó la investigación en cannabis no me voy a detener porque quiero terminar con algunas cosas en este estudio se muestra que la cannabis puede tener efecto para la ansiedad perdón para mejorar la ansiedad y depresión pero este es un estudio observacional es decir se han observado personas utilizando pero para poder demostrarlo necesitamos ensayos clínicos contra un placebo como hemos mencionado antes este igual para ansiedad y depresión estudios retrospectivos muestran que sí puede tener efectos sobre ansiedad y depresión pero no tenemos los ensayos clínicos que nos permitan afirmar con seguridad vamos a pasar esta parte porque quiero verlo de educación estos son otros desafíos el segundo desafío es hacer investigación necesitamos hacer investigación acá en el Perú y con los productos que se están llegando que se están produciendo acá como se escuchaba en la sesión anterior que escuché una parte entonces necesitamos investigar 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 pero también necesitamos educar acá todo nació con la iniciativa de la sociedad el colegio médico este preparó las primeras los primeros trabajos apoyó a las comisiones se preparó la ley con un grupo grande de gente que estaba ya trabajando en el tema el primer estudio descubrimos el primer curso perdón fue un año antes o unos meses antes de este simposio internacional que organizó el colegio médico en el que participó también la universidad pero fue hecho por un médico español el primer curso académico en una universidad fue en 2019 en Cayetano tuvimos el apoyo de una compañía y para ser el diplomado tuvimos el apoyo de dos y tuvimos la participación de más de 20 personas todas 21 personas que se graduaron todas con su diplomado y están preparados para no solamente utilizar sino también para investigar el otro el otro reto el otro desafío es el control de calidad y escuché la última parte desde el punto de vista de la industria estos son algunos algunos este informes de calidad que se ha encontrado que hay productos que no tienen este productos este informales que no tienen lo que dicen tener otros que no tienen absolutamente nada de los productos que advierten que van a tener y están causando un problema con este mercado negro con aceite que están generando mucha confusión porque la gente cree que es muy simple como te doy dos gotitas no toma cuatro súbele a tres a mi mamá le hizo efecto con esto eso no es serio se está jugando con la salud y con la posibilidad de prestigio y desprestigio de una herramienta terapéutica y para desde el punto de vista médico nosotros tenemos la preocupación de que la calidad es importante porque un paciente con un problema que tenga este baja de la inmunidad puede puede hasta morir enfermarse gravemente o morir esto es el caso de una persona con este VIH que este usa este aceite sin control de calidad y que tiene una infección por un hongo que va al cerebro que se llama el aspergillus entonces si tiene consecuencias y nos preocupa a los que hacemos este salud este está en las noticias pero hay que hacer estudios el 70% de los pacientes que están registrados para cannabis no compran su medicina en las farmacias porque no tiene acceso a lo tanto bien entonces este es un grupo de gente que participa en el Canamérica todos estos son personas que trabajan en la región principalmente en Sudamérica pero en otros países también que participaron en el Canamérica en el segundo encuentro en Canamérica que fue justo antes de la pandemia en enero fue el último viaje que pudimos hacer el siguiente fue en Argentina el tercero virtual y ahora va a haber uno en Ecuador el cannabis ha recorrido bastante el mundo y este tiene efectos y tiene muchos retos porque hay necesidad de estudiar estudiar mejor estudiar cómo funciona en cada país y de preparar a quienes deben este estar a cargo de las personas que pueden beneficiarse de los efectos terapéuticos de esta planta y sus derivados muchas gracias muchas gracias doctor Gosser por esta excelente exposición quisiéramos informar a los participantes que se van a editar los módulos de este seminario para que sean distribuidos por las redes de la universidad entonces para que va a va a estar a la mano de cualquiera que desee consultar la información que se está exponiendo en estos tres días del seminario adicionalmente por medio del chat estoy compartiendo los contactos de la directora de la maestría de propiedad intelectual convención de derecho farmacéutico la autora Maritza Reategui para que tengan información actualizada y información de cualquier tipo de avances cambios o modificación en el tema de cannabis y cualquier otro tema de regulación sanitaria doctor entiendo que ya culminó su presentación le damos las gracias en nombre de la de la maestría y de la universidad de la